Hoy es lunes por la noche ya, hay mogollón, bueno a ver mogollón, un montón más que desde que no los veo porque claro como hoy estuve todo el día afuera no pude observar todo el rato con lo cual me sorprende mucho más Es que hace casi 24 horas que no los veo para nada, los otros sí exige nada pero me he fijado como estaban Y mirad la candidacia y es que es increíble, me da pena porque seguramente muchos mueran antes de pasar a la fase adulta pero bueno a ver si hay suerte y conseguimos apareamientos Bueno esta es un poco turbio porque el día que les eche comida pues para los que eran les eche demasiado así que en unos días los voy a echar hasta que se coma un poquito lo que hay sabes Porque si no vamos a hacer aquí un cagadero de mierda que no veas y menos me hace el medio salino y todo este rollo porque llega a ser dulce Puff y aquí ya había crecido ya de todo macho Pero bueno es que están hermosísimos, yo creo que por fin se ven bien en el móvil gracias a la lupa es que están hermosos eh Lo voy a enseñar desde arriba a ver como lo veis Abrimos la tapa, es que la lupa esta de la tapa a mi me marea un poco Porque es de plastiquete, pero bueno Bueno a ver A ver que me enfoque esto Si tuve a enfocar ya demasiadas lentes como esto, bueno Veis que se mueven ahí pintitas y veis que tiene un poquito de verde, no mucho No me preocupa porque no está como súper verde que pueda ser un problema Así que bien y como tampoco son mogollón y son adultos Tampoco es que, ay mira que bien se ve ahora Tampoco es que esté todo petado, pues bueno Yo ya creo que a estas alturas no van a nacer más de huevos, ya los huevos que no han salido, pues no han salido Oye, y nada A ver Cuanto tarda en coger un tamaño así interesante Aunque bueno, ahora ya se aprecian bien, creo yo Bueno son bastantes Y tal Pero bueno, están hermosísimos, eh De verdad Quería grabaros un ratito Antes irme a dormir con luz Para que veáis como se ven con la luz La verdad es que al ser blanquito se ve mucho O sea, mucho bien iba a decir Se ven bien con la luz, lo que pasa es que en cámara no se aprecia tan bien Pero en vida real se ven bastante bien con la luz así todo apagado Y bueno, en cuanto a que le haga cuchara y... Y la cuchara que tengo aquí Hicimos estos papeles para que no se manche todo Porque claro, sale muy guarrito con la sal y todo, pero bueno La cuchara y la base supone que brilla en la oscuridad Pero tampoco es un brillo súper loco La verdad, bueno, tengo aquí el termómetro Siempre al lado Pero bueno, controlo más por Alexa Que por esto, la verdad Y es que están hermosísimos Dios mío, me encantan Míralos, míralos como se mueven Ay, que cuquis, es que van a la luz O sea, si tienes la ventana de un lado En plan, solo una ventana, van a ir, van a estar al lado de la ventana Todo el rato, van a la luz Les gusta la luz, pues ahí van Es que están hermosísimos Me encanta, eh, la lucecita Esta está graciosa, la verdad Bueno, pues este vídeo Es para acabar la experiencia A la semana Ya tienen una semana Es que ya se ven a simple vista A ver, son muy chiquitines aún Ahora tengo el agua un poco turbia Porque lo acabo de oxigenar Yo la verdad lo estoy haciendo mañana y noche Un poquito Y bueno, a ver Eh, como hay un agujero ahí abajo Que me entere luego más tarde Tienen ahí depositado pues bastantes restos de comida Creo que sal, que no se disuelve Es que da igual cuando disuelva Siempre acaba ahí como sedimento Y me supongo que Restos biológicos de los que han muerto Huevos, intentos y todo ahí Que pasa Mmm Que me da, que la comida se está andando mucho ahí Porque se ve bastante verde Y no sé si están comiendo de verde O esperan que yo les eche la superficie Solo les he echado dos veces Esta semana Y tampoco quería echarles tanto Porque me da miedo que se llene todo de verde Básicamente, a ver Eh, voy a estar este fin de semana afuera Me dejo de irme a la encargada de oxigenarles No les voy a comer Es que yo ni me acuerdo es la última vez que les voy a comer Debo apuntarlo en la libreta que al final no estoy apuntando Y... Eso, solo les he dado dos veces O sea, ya está que vea que esté más limpio el agua O sea, el fondo un poquito más limpio A ver si comen esos restitos Esas motas verdes que hay por ahí Yo no os voy a dar más Eh, hombre, si veo que están tratando en la superficie Pues como es el oxigero No es que eres falte Porque estoy oxigenando súper a tope Pues les echaré un poquito Pero es que claro, me parece que cada vez que he hecho Una cucharita de esas es tantísima comida Para los pocos que son Y encima son pequeñitos Porque si supongo que los adultos comerán más Acaso, así va el tema Eso, espero que vayan limpiando un poquito O Que el ecosistema este empiece a funcionar No sé si Aparecerán bacterias o lo que sea Que se coma los restitos y la mierdecita O como va el tema Pero bueno, aquí están El agua, para ver Ha habido bastantes días de calor No se me ha evaporado mucho No he tenido que rellenar aún nada ¿Dónde está la marca? La marca... Yo creo que está prácticamente igual como lo dejé O sea, mientras esté la marca yo me voy a rellenar más Y... Eso, mira, aquí se ve un poco mejor la mierdecilla Hola, ¿qué tal gente? Ya sé que tengo olvidados un poco los acuadragos No de cuidarlos Sino más bien de grabar vídeos del avance Hoy es día 16 Desde que, bueno, eché los acuadragos al... Al agua Y bueno, están tal que así El agua está bastante limpia Porque ya hace días que no... Les doy comer La verdad no estoy teniendo mucha comida Porque siempre veo que le quedan... Voy a quitar la tapa Eh... Restos Pero no Ya siempre me confundo con el gimbal Es que no tengo el brazo articulado Quedan ahí restos verdes Entonces me da como cosita Echarles más comida Para no crear ahí un problema de... De... ¿Cómo se llama esto? Medio ambiental Bueno, no sé cómo decirlo, ¿sabes? Entonces... Pues no las estoy dando a comer mucho Pero mirad, están hermosísimos Podéis apreciar ahí... Espero que quede un poco azul, quizás... Veis cómo están hermosos Están muy, muy grandes, la verdad Este plano desde arriba Os podéis ver ahí bailando Quizás esta no es la mejor luz Pero de noche con la luz azul que trae Sí que se ve muy bien con lo que está más grandecito La verdad yo ya no uso la lupa ni nada Miras haciendo vueltas Y la verdad es que está haciendo un calor infernal Mirad lo que marca el termómetro Que venía con los acuadragos Prácticamente 28 grados Eh... No os estoy poniendo al sol Porque... En el sol he comprobado que se me recalienta Se me sube enseguida 35 grados o más Y eso es demasiada temperatura para ellos Con lo cual están con luz Pero no directamente al sol Y... Creo que hoy no les voy a dar de comer Porque como tiene un poco de verde Y los veo que están arrebañando ahí al fondo Quizás mañana se quiere hacer de comer Y bueno, os seguiré contando En el caso Que los observo un poquito por las noches Pues que es cuando os vuelvo a casa Eh... Quiero decir Es... O ver, los puse el 29 de abril Y hoy es 18 de mayo Están grandecitos Yo creo que ya están en estado adulto Pero yo no he visto Ningún apareamiento Si lo veis Pues me lo decís en comentarios Eh... Está un poco verde el fondo Sí, soy consciente Eh... La verdad es que solo les he dado de comer 4 o 3 veces Que yo recuerdo En todo este tiempo O sea que... No sé Mmm... Como tampoco los veo mucho En la superficie Que puede ser indicativo Que les falte comida o oxígeno Y que lo estén buscando en la superficie Bueno, oxígeno nos va a faltar Porque les doy mañana y noche Burbujitas Así que pues No sé que puede... O sea, no sé si escarban o no Porque rara vez los veo escarbando Yo no sé si es que no les gusta Cuando está el fondo O que... Eh... Quiero que ahora está más enfocado Y eso Yo pensé que había muchísima mierda En el fondo O agujerito Del fondo de la PCA Pero no Porque ayer se me fue la flapa Haciendo burbujas Se me levantó todo el fondo Y... No es tanto Simplemente que... Una capita Y nada Ya los veis Que tiene un color estupendo Se ven perfectamente Ya no uso la lupa Y nada Aquí estoy esperando a que... No sé Que hagan un apareamiento Uy, como se corrió ese Madre mía Así que veo que hay algunos Más grandes que otros Pero bueno Supongo que cada uno Tiene su... Su metabolismo, ¿no? Como las personas Cada uno tiene sus rollos Y nada Si algún día Ve los apareamientos Pues os lo comento No sé si lograré grabarlos Porque no tengo materiales Pero bueno Así andan Bueno Eh... Sigue siendo 18 de marzo Y se me ha dado por poder encender la luz La agradeciendo Y la verdad es que yo creo que la destacan mucho más con esta luz azul Quizás pues se la ponen con estas luces led azules Es que no se aprecia bien en el... En la cámara Pero en realidad se ve súper chulo, de verdad Es que están geniales Es que miradlos, miradlos Me he dado cuenta que tengo algunos súper pequeñitos Poquitos Luego los grandes Eh... Creo que no he estado adultos de todo Porque no consigo distinguir muy bien Machos y hembras Pero yo creo... Bueno, es que aquí no se va a ver Pero hay algunos que tienen como unos cuernitos Que yo creo que esos son El principio de esos ganchos O como se llame que tienen Los machos Porque algunos tienen y otros no O sea que sí Yo creo que esos van a ser los machos Si no estoy muy errada Y me acuerdo bien de como era la morfología Del adulto De la artemiasalina adulta Entonces yo creo que sí Aunque parezcan adultos Aún están un poco inmaduros Entonces por eso Pues no voy a ver Aún ningún aparamiento Quizás la semana que viene No estoy muy segura De los plazos de... De la artemiasalina Pero es que miradlos Que divinos Yo creo que están bien cuidados O sea que están contentos No están mucho por la superficie Todos Eh... Sigan ahí Me he fijado esta tarde Y están ahí un poco escarbando En lo que se ha depositado de espirulina Bueno lo que creo que es la espirulina que es de comida Y... Nada Están majamente dando vueltas Y estando felices Si que no los voy a hacer mucho Las cabriolas esas En... En forma de círculo Que según... La web Están felices Pero bueno Vete por saber El rigor científico de eso Claro Con la luz azul Se ven divinos Y... Nada Yo tengo un tamaño súper majo La verdad es que estoy súper contenta Y luego están bien Y eso estoy súper mega oxigenando No se pueden quejar oxígeno Y la comida ya visteis Eh... No estoy dando mucho de comer Porque tampoco quiero crear aquí un... 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 Efecto... Eutrófico Eutrofización Vamos No sé si se puede llegar a dar la eutrofización aquí Porque que yo sepa Eh... Siempre lo he estudiado en lagos Con lo cual es agua dulce Pero por si acaso Yo... No quiero que esté todo verde Y... Sea un problema Demasiada materia orgánica Así que... Aparte que seguramente algo se ha muerto Y ahí estará... En el agujero del pozo Ese... Eh... Pues... Bueno... Descomponiéndose Yo... La presión era bastante bajada Porque había lluvia Y no quería dejar la ventana un poco abierta ni nada Y a lo mejor Pues los pobres hoy no tuvieron mucha luz Pero bueno... En fin... Al menos llega a casa a las 8 Y no súper tarde Cuando ya es de noche En mi edad los están majísimos De verdad Si me parecen tan graciosos De verdad os lo digo Súper simpáticos me parecen Eh... A ver que tal se ve Eh... Sabéis que sigo sin el brazo articulado Así que... Bueno... Tengo que usar el pequeño... Trípode de mesa Y... Como no estoy en casa Más que para la noche Para dormir Pues no puedo grabar de día Es una pena Eh... Es... Es día... No sé qué día es 19 de mayo Eh... En 10 días Hace... O sea llevan 20 días Literalmente Mierda el Tamagotchi Es que no me da la vida Ahora donde meto este vídeo En el Tamagotchi O en los Bacuadragons Hay de verdad Eh... Bueno... Verdad inciso Que le doy comer Ya... De ponerlo contento En otro momento En el caso Están hermosísimos Eh... No tengo mucho tiempo a apreciarlos Eh... Se ve muy bien con la luz que trae azul de las oscuras La verdad Ahora está el agua un poco verde Porque me he pasado un poco dándole con el aire Con el aire Con el aireador Y he levantado un poco lo que es el fondo Eh... Sigo sin haberles vuelto a dar de comer Porque yo veo que tienen verdín Y... Cuando ya está más dispositado el verde del fondo Andan ahí escarbando de vez en cuando Con lo cual yo los dejo ahí tranquilos Y... Les veo lo que es el tracto digestivo Llenito de caca Así que... No creo que me estén pasando hambre Según mis criterios Eh... Que a lo mejor estoy confundida Eh... El agua Aún no he tenido que rellenar Mmm... Aún estamos en primavera No está dando el sol súper fuerte Tampoco los dejo al sol Porque se me sube muchísima temperatura He comentado Y... Y bien O sea... Van bien Eh... La temperatura nunca baja de 21 grados 21 es lo que menos que se consigue ahora mismo Bueno no sube muy bien Porque se me estropeó medio El... La cinta esta Pero bueno Anda sobre 21 o 22 Espérate Alexa ¿Qué temperatura tiene la habitación? La temperatura del dormitorio es 22,2 grados Pues eso 22,2 grados Y con Alexa Lo controlo perfecto Creo que están bastante hermosos Eh... Sí que ahora creo que ya están todos en fase Comillas comillas adulto Sigo si puede apreciar Bien claro Eh... Quienes son machos y quienes son hembras No hay apareamientos todavía Y si ha habido muertes no me he enterado Porque la verdad No sabe mucho Y... Y me hace gracia cuando se tocan Como que se espantan unos de otros Sabes yo Bueno bueno Esos que no están aún En la época reproductiva creo yo Y nada Eh... Ahí anda Haciendo sus cosas de... De crustáceos No tiene mucho más Estos huevitos que están flotando Llevan ahí 20 días flotando Es que no se van al fondo Es una cosa increíble Luego las caquitas Eh... Alguna vez he pillado cagando Eh... Sí que... Que van para el fondo No rápidamente Pero bueno Así que eso del fondo Es un amagrama de caca Cadáveres Huevos Mmm... Comida Pero bueno Eh... Eso No... Si tenéis acuadragos No los sobrealimentéis Porque la verdad No es necesario Para nada Yo les digo Necesito de comer 4 veces 3 No me acuerdo No más Llevamos 20 días eh Y nada Eso es todo Bueno La verdad se ha ruido en la calle Pero es que hace muchísimo calor Hoy es... ¿Qué día es hoy? 27 de mayo Están enormísimos Les he puesto a comer No hace ni dos días Y ya no queda nada Prácticamente Están... Buah Comiendo un mogollón Eh... Sinceramente No controlo El ciclo vital De las artemias Hay más No sé en qué fase Están Yo lo que veo Es que cuando se tocan Se arrepelen En plan Uy me he tocado Y se... Y cambian sabes No sé si lo veis ahí Uy me has tocado Chao Y o sea que de momento Yo no veo intenciones De procreamiento aún De copula Pero bueno Ahí andan De madre mía como... Es que no sé si estarás de comer hoy ya O mañana No sé Es que aparte se nota como un mogollón Porque tengo el agua Súper, súper transparente Y el agua está súper transparente Cuando han comido todo Básicamente Porque es mi criterio Para echarles más de comida O no Y... Y bueno lo que estoy haciendo Por si os vale Porque los míos están bastante estupendos Y grandes Y tengo bastantes Pasé un sobre del 2017 Que dije yo Aquí ya están todos muertos Pobres Eh... 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 Oxigeno el agua bastante Mañana y noche Todos los días Mañana y noche Mañana y noche Y cuando veo que está el agua súper transparente Que se van bastante para la superficie En plan... No... A ver si hay comidita Porque se queda oxigero no es Pues... Eso... Les he hecho una cucharadita Y en estas estoy Aquí esperando a ver si copula o no Si diferencia entre machos y hembra Porque de momento no se verá gran cosa Con lo cual entiendo que aún no están En la fase de adulto adulto del todo Porque aún no veo Eh... Los caracteres sexuales secundarios O como se llame esto Si es que existe En crustáceos Me estoy diciendo de memoria La verdad es que también Hace tiempo que acabó la carrera Y nunca fui de bióloga de animales Esto es tan experimento para mí Como para vosotros Y yo creo que cada día hay más Yo no sé dónde salen Porque no han copulado aún Pero bueno Yo creo que cada día hay más O como ocupan más Porque están más grandes También puede ser Pero es que... O sea... Esta semana me había fijado mucho en ellos Más que para darles de... Ver si te han comido algo Y claro... De repente lo he abierto Mira... Madre dios Es que están enormísimos Es que es increíble Es que me da gusto verlos Hoy es 7 de julio Y... La cosa va un poco regular Eh... Del 23 al... No sé qué día sería Bueno... De jueves a miércoles Por esas fechas Eh... Dejeros acuadrados En casa de una amiga Porque yo estaba de viaje Estaba fuera en Coruña Y... Desde que... Los volví a tener Digamos... Me he fijado que se me han muerto Unos cuantos No sé... Y no creo que fuera nada Que hubiera en el agua Que esté mal En plan una enfermedad o algo así Porque veis que sigue habiendo Eh... Artemias salinas vivas Con lo cual No puede ser enfermedad Se murieron de viejos De estrés No lo sé No sé cómo saberlo Eh... Los he estado poniendo algún rato Al sol A ver si se anima un poco La verdad Tampoco quiero poner mucho al sol Porque es verano Y a lo mejor se me cuecen Y lo que sí que me he fijado Es... Que se me han muerto Los machos O sea... Lo que estáis viendo Creo que... Quitando uno o dos Porque claro se mueve No soy capaz de observarlo bien Quitando uno o dos Todos son hembras Se han muerto todos los machos Eh... No sé si esta especie concreta Tiene parteogénesis Pero he estado investigando Y documentándome Y... La artemia Parteogénesis O parteogénesis O como se llame Si que hace parteogénesis Lo que pasa es claro Eh... Lo hacen las hembras Y generan más hembras Con lo cual esto No me está resolviendo El problema de la población Y... Tengo dos Que tienen como... Mmm... Los óvulos Ultra mega desarrollados No sé si es porque están fecundados O que narices es Porque la verdad Documentación de las artemias salímenas Mucha no hay Lo que hay es Cómo criarlas Para hacer a comer a los peces Eso... Todo lo que quieras Ahora... Fijarse Cómo es un ciclo biológico Y toses movidas Yo no estoy encontrando O por lo menos gratis Que a lo mejor hay... Perdón por la moto Es que hace muchísimo ganas No he puesto la ventana cerrada A lo mejor hay artículos científicos Que sí y tal Lo que pasa es que serán de pago Y yo ahora mismo Como no soy estudiante de la universidad Pues no tengo acceso a... Artículos de pago Entonces... Esta es la aprobación que tengo ahora Ya os digo Todo... Hembras Quitando uno Pero me parece que es un poco inmaduro Porque tiene... Estos ganchos que tienen en la cabeza Los machos para agarrar La copula de la hembra Los tiene como un poco desarrollados Así que... Quiero... Quiero creer que es un juvenil Por dios que se vuelva adulto A ver si copula con alguien Por favor Y... Eso... Tengo dos con... Los ovarios Es una estructura ahí Muy desarrollada No sé si es que van a salir Huevos Fecundados O qué narices es O es un cáncer Es que de verdad que no lo sé Porque es que no encuentro mucha información Busco incluso imágenes Y tampoco encuentro imágenes Entonces esto... Muy confuso la verdad Esto es más de observación Que de tener evidencias científicas Y... Y nada... Pues ahí están Les estoy dando más de comer que antes Porque me parece que antes estaba matando un poco de hambre Esto también lo estoy cambiando Y oxígeno como siempre Mañana y noche Y... Y nada... Poniéndolo al sol Y oxigenando muy bien El agua no se pone nada turbio Y es que tengo prácticamente transparente Y les estoy de comer ayer O sea... Hay comida en el agua Y está prácticamente transparente O sea... Mmm... Creo que va bien el tema Y bueno... A ver si no se mueren más Y claro... Como ella tiene más de dos meses A lo mejor es que se mueren de viejos No lo sé No estoy muy segura Cuál es... La vida útil Bueno, útil La vida útil Qué barbaridad digo La vida de estos seres vivos Con lo cual... No sé... Esto es lo que hay Espero que haya... Pequenines pronto No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé...